¿Qué tal amigos del Sol de Puebla? Bienvenidos a una edición más de estas entrevistas especiales de cara a un nuevo proceso electoral. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a Jesús Alvívar, panista. Bienvenidos Jesús. Víctor, muchísimas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio y gracias por la oportunidad de estar aquí con los amigos del Sol de Puebla. Muchísimas gracias a ti por venir y básicamente estamos ya en un nuevo proceso electoral. Es un nuevo proceso electoral. Inesperado, a raíz también de una tragedia, una tragedia que también marca el pan, el comportamiento del pan. Plárticanos cómo ves este nuevo proceso electoral y cómo ves a tu partido. Bueno, lo acabo de decir perfectamente. Venimos saliendo de un proceso electoral, una circunstancia que nadie esperaba. Todo el 2018 fue un año muy largo. El anterior proceso electoral inició en el 2017. Todo el 2018 hubo mucha incertidumbre. Primero por el resultado de las elecciones, después por las impugnaciones, después por el conteo, después por la resolución y después por una tragedia que hasta el momento nadie, el gobierno federal no ha esclarecido. Estamos iniciando otro proceso electoral. Yo veo este nuevo proceso como una gran oportunidad para el pan. Para nuevamente volver a ganar lo que ya ganamos una vez, que es la gobernatura. Lo que ya ganamos en el proceso anterior lo vamos a volver a ganar, lo vamos a volver a refrendar. Yo oigo muchos agoreros de la desgracia que están diciendo que las encuestas, que estamos muy abajo, que es cuesta arriba. Pero también en esas mismas encuestas hay un porcentaje muy grande del 35%. En todas estas encuestas que están señalando y enseñándolas por todos lados, hay un 35% de gente que no está diciendo por qué va a votar. Yo estoy convencido que con el candidato correcto, con el partido unido, con las propuestas correctas, estoy convencido de que nos vamos a alzar con la victoria en el próximo proceso electoral. Hay quien también dice que el pan quedó huérfano a raíz de la muerte de los exgobernadores Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. ¿Coincides con eso? No, el pan es una institución muy grande, es una institución añeja, es una institución que se fundó en 1939. Este año cumplimos 80 años y las instituciones grandes son grandes porque tienen hombres y mujeres grandes. Rafael y Marta eran hombres y mujeres grandes, eran líderes, pero no más grandes que nuestra institución. Los hombres y las mujeres somos pasajeros en el tiempo, las instituciones perduran. Nuestro fundador, Manuel Gómez Morín, así lo diseñó, así pensó al pan, como una institución que perdurara más allá de los embates. Entonces, yo estoy convencido de que lo que estamos viviendo es un reacomodo, que hay mucho talento en Acción Nacional, tenemos muchos liderazgos en Acción Nacional, lo único que tenemos que hacer es lo que ya se está haciendo, ¿no? Se están acomodando, no estamos dialogando y estamos poniéndonos de acuerdo para el proceso que viene. Sin embargo, en este reacomodo, pues también alguien tiene que asumir el liderazgo. ¿Tú ves perfiles que pudieran? ¿Quién podría asumir ese liderazgo que dejaron vacantes los exgobernadores? Mira, yo creo que no se trata de una sola persona. Insisto, el pan, la institución es grande porque tiene reglas claras, tiene estatutos, tiene doctrina, tiene órganos de gobierno, tiene mecanismos en los cuales se establecen las formas de expresión de sus militantes. Al final del día, insisto, hay mucho talento. Si nosotros revisamos el padrón de Acción Nacional vas a encontrar muchísimo talento, que lo único que estamos haciendo es poniéndonos de acuerdo todos. Yo creo que la forma en la que está diseñado Acción Nacional es una forma perfecta que permite que todos nosotros tengamos un espacio de expresión. Hay liderazgos de todo tipo, regionales, estatales, municipales, distritales. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo todos y cada uno de nosotros. Seguimos siendo el mismo equipo. Se nos adelantaron en el camino dos grandes amigos. Alguien que en lo personal, a Marta Erika, yo le tenía un gran cariño, un gran afecto, una gran mujer. Y nuestra responsabilidad es muy grande con respecto a la institución. Pero insisto, la institución nos da esos canales para salir fortalecidos. Pero más allá de las estructuras que pudiera tener el partido, para nadie es un secreto que dentro del PAN, por lo menos había dos grupos predominantes. Tanto el grupo moreno-ballista como este grupo de panistas de más tiempo, tradicionales, yunque, como se han definido. Realmente, ¿cómo va ese acomodo? Hay versiones de que pudieran apuntar que incluso el panismo tradicional pudiera recuperar las posiciones, sobre todo, de los órganos de control del partido. ¿Sería lo más sano? ¿Cómo es la relación entre ambos grupos después de esta pérdida? Mira, yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo todos. Y contestando tu pregunta, El PAN está diseñado para que en procesos democráticos, en asambleas, en convenciones, puedas accesar cualquier panista a estos espacios. Vas a una asamblea y los panistas votan por ti. Al final del día, el mecanismo de cómo accesar a estos órganos de gobierno, ahí está. Yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer todos es entender que tenemos que respaldar las decisiones de nuestras dirigencias, ponernos de acuerdo entre todos y entender que la única manera de hacer realidad este análisis que muy en lo personal tengo, que sí es muy asequible el triunfo en la elección, es que estemos en un proyecto en donde quepamos todos. O sea, tenemos, insisto, liderazgos muy añejos que pueden aportar muchísimo a este proceso, liderazgos muy dinámicos, jóvenes, muy capaces. Y al final del día, yo creo que tenemos que echar mano de nuestros mejores hombres, de nuestras mejores mujeres, de nuestros mejores cuadros. Ahora, tú fuiste parte también de la campaña del proceso electoral anterior. Fue una campaña bastante complicada en muchos aspectos. Incluso violenta, incluso también por el número de reportes y denuncias que tienen las autoridades electorales, fue de las más violentas y denunciadas del país. ¿Cómo se espera el proceso electoral que viene, dado todo este camino y lo que se ha vecino? Mira, la gran enseñanza que nos dio el proceso electoral anterior es que al final del día, a los únicos que les tenemos que hablar es a los ciudadanos, ¿no? A los que les tenemos que ofertar un buen proyecto es a los ciudadanos. Algo pasó, ¿no? Me queda claro que en la contienda anterior estaba Andrés Manuel en la boleta y esa es una variable que pesa mucho, ¿no? Coincido con muchas voces de mis compañeros en donde al final del día todos nosotros nos enfrentamos a Andrés Manuel, ¿no? Este... Andrés Manuel no va a aparecer en la boleta, no va a estar en esta boleta. Si todo indica que Morena va a sacar al mismo candidato, ya lo conocimos. Es un mal candidato, tiene una mala campaña, tiene una pésima propuesta, ¿sale? Su campaña, su trabajo, es una campaña sin rumbo, sin forma. ¿Qué tenemos que hacer? Ya conocemos nuestro adversario, ya sabemos cómo va a ser campaña, ¿no? Lo único que tenemos que hacer nosotros es ponernos de acuerdo. Y si nos ponemos de acuerdo, el triunfo está en esta mano. Ahora, bien dices, ya conocemos del lado de Morena, PT y Encuentro Social, ¿quién va a ser o quién probablemente sea el próximo candidato? Pero del PAN, ¿quién puede ser desde tu punto de vista? ¿No se ve todavía alguien que muy convencidamente levante la mano para participar en ese proceso? Mira, yo creo que tenemos muchos cuadros, ¿no? En estas semanas hemos estado viendo personajes de la cala de Eduardo Rivera, de Jorge Aguilar, de Mario Riestra, de Guillermo Velázquez, de Paco Fraile, de Blanca Jiménez, de Humberto Aguilar. Liderazgos regionales como Inés Saturnino, ¿no? Y se van a seguir seguramente a sumar más. Estamos en la recta final de definir candidatos. Yo creo que Luis Paredes, ¿no? También por ahí lo he visto, cualquiera de ellos, cualquiera de ellos, por sí solos, no podría. Pero si todos vamos juntos con el que sea nuestro candidato o con quien sea nuestra candidata, insisto, yo estoy muy optimista. Yo estoy viendo las mismas encuestas que están viendo estos señores y yo creo que por ahí se pueden llevar una sorpresa. Con el tema de los indecisos, ¿podría ser ahí la clave? Con el tema de los indecisos, con la forma en que están gobernando. Recordemos que ellos están gobernando las principales ciudades del Estado. Y digo, no tenemos que ir muy lejos. Ustedes están aquí en el centro de nuestra capital, ¿no? A cuatro calles en la 8 Poniente, lo que no se veía, se veía balaceras, ¿no? A plena luz del día. Sí. ¿No? ¿Cuánta gente no transita ahí? ¿Cuántas familias no transitan ahí? ¿No? Hay situaciones muy complicadas, ¿no? Conflictos en los mercados, conflictos con los ambulantes, conflictos en las juntas auxiliares, conflictos en nuestras colonias. Yo creo que no nada más es un fenómeno de Puebla Capital. Se está replicando en las ciudades más importantes, en los municipios más importantes de nuestro Estado. Los ciudadanos se están dando cuenta. Los ciudadanos se están viendo que no saben gobernar, que están improvisando, que no tienen a la gente correcta ahí. ¿Sale? En nuestros municipios, en nuestras ciudades donde viven nuestras familias. Yo creo que nosotros somos y vamos a hacer en este proceso electoral la mejor opción para darle estabilidad y tranquilidad a las familias poblanas. Ahora, también, otra de las cosas que ha cambiado el escenario a comparación de la elección anterior es el tema de las alianzas. Hoy ya vemos a los partidos que en algún momento los apoyaron, diciendo que ya no van o condicionando quizás su apoyo. ¿Realmente el PAN confía en que va a poder armar un bloque como el que armó en la elección pasada? ¿Y si no le alcanza el PAN para ganar solo? Mira, yo creo que todo el mundo está haciendo políticas, los partidos están haciendo políticas, son bienvenidos. Nos necesitamos todos y no por un pragmatismo partidista, sino porque en beneficio de la ciudadanía tenemos que salir juntos a ofertar un nuevo proyecto. Yo estoy confiado en que se van a dar estas coaliciones. Yo estoy confiado en que vamos a salir con nuestros amigos y con nuestros aliados juntos de la mano. Yo estoy convencido que así va a ser. ¿Y no creen que Morena o se puedan ir por el canto de las ciranas con Morena? Porque parece ser que de entrada ya vaya sumo al verde, que no estaba con ellos, o que quizás lo más seguro es que se concreta una alianza. Y no descartan que alguno de estos partidos se vayan para allá. Bueno, el verde al final del día siempre ha sido un partido acomodaticio, que se va acomodando de acuerdo a ver cómo se mueven las mareas. Yo la verdad no le daría tanto peso al partido verde ecologista, nada más es cuestión de ver los números. Al final del día es un partido que por sí mismo perdería el registro. Y en ese sentido Acción Nacional es una marca fuerte, es un partido fuerte, es un partido que hay un gran compromiso de servir y la gente todavía no responde. Lo vimos, por ejemplo, ahorita con estos procesos de las juntas auxiliares. Ojo, ellos sacaron candidatos, yo sé que no se sacan candidatos de manera oficial, pero ellos sacaron candidatos y el PAN sacó militantes del PAN, salieron a hacer campaña y estuvieron ganando. Al final del día la cosa está muy parejera. Sin embargo, por ejemplo, los partidos que acompañaron al PAN no tienen una realidad tan diferente a la del verde. También son acomodadizos, también por sí solos corren el riesgo de perder el registro. ¿Qué tanto realmente les abona sumarlos o no tenerlos o que se vayan con otras fuerzas? Mira, yo creo que conozco a los actores que forman parte de estos partidos políticos. Yo creo que comparten con nosotros la misma visión que queremos de Puebla. Yo esperaría, desearía y estoy convencido que van a ir con nosotros. ¿Cuál sería la fórmula para repuntar, digamos, primero en las encuestas y realmente emparejarla con Tienda en el próximo proceso electoral? Una campaña de contraste. Una campaña de contraste, que nos comparen, que comparen las dos propuestas. O sea, con mucha sinceridad, mucha franqueza. Estamos viendo que la receta por la cual se votó no está funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Una campaña de contraste, ¿no? Ofertar lo que les está adoleciendo a estos amigos, que es experiencia y una claridad a dónde tenemos que ir rumbo, ¿no? Porque pareciera que no tenemos rumbo. ¿Para ti quién debe de encabezar esa campaña de contraste? Mira, yo creo que al final del día, insisto, estamos en un proceso que sería ingrato con todos los liderazgos que mencioné. Porque yo considero que todos ellos tienen algo que aportar en esta contienda y los necesitamos a todos juntos, ¿no? Yo estoy convencido de que cualquiera de ellos podría hacer un gran trabajo, ¿no? ¿Cómo ves el papel de la dirigente estatal del partido, Genoa Huerta, con estos reacomodos? ¿Le ha quedado grande la situación o ves que sí está generando esta cohesión con los grupos? Ella está haciendo su trabajo. Yo te diría que la he visto muy activa al interior del Estado, ¿no? Trabajando con todos y cada uno de los liderazgos de todo el Estado, haciendo reuniones de trabajo, generando los espacios de expresión. Al final del día, yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos imaginado un escenario como el que estamos viviendo. Yo voy a retomar unas palabras de nuestro dirigente del Comité Municipal, que emitió en la penúltima asamblea del Consejo Estatal. En el cual manifestaba que nuestra obligación como panistas, ¿sale? Era respaldar las decisiones de nuestra dirigencia. Así está diseñado el pan. Así estamos diseñados nosotros. Se está atreviendo a tomar decisiones nuestra presidenta estatal, Genoa Huerta. Y eso es para aplaudir. Ninguno estaba preparado para esta circunstancia. Y ella está dando paso frente. Yo creo que lo mínimo que tenemos que hacer es respaldarla en sus decisiones. Recientemente el pan tuvo consejo, el Consejo Estatal, una reunión para definir. No sé si tú sepas más o menos cuáles son los acuerdos que llegaron en esa reunión. Entiendo que se están aprobando de entrada, que quizás sea la dirigencia nacional quien, este, designo, tenga la última, por lo menos tenga la última palabra en la designación del candidato. Pero entonces, ¿qué papel van a jugar los liderazgos estatales del partido en esa decisión? Mira, los liderazgos estatales del partido están representados en ese consejo. Ese órgano de gobierno, para llegar al consejo, va a ser una asamblea estatal. Y te votan los miembros activos. Tú llegas a ese consejo y ahí emites tu punto de vista. Tú estás representando, de cierta manera, a los municipios o a las estructuras municipales en el Estado. ¿Qué es lo que se aprobó ahí? Bueno, lo que se aprobó ahí, básicamente, son tres cosas. Uno, que podamos ir en coaliciones, darle la facultad a la dirigencia estatal de firmar los convenios de coalición. Dos, que el proceso de designación del candidato... Los estatutos establecen dos mecanismos para decidir candidato. Uno es a través de un proceso interno, una asamblea interna, y el otro es a través de una designación con algún tipo de herramienta, como son las encuestas. Entonces, lo que se aprobó fue la designación por parte de la dirigencia nacional. ¿Por qué? Por un tema de tiempo. Este proceso es muy rápido, los tiempos son muy cortos. La próxima semana deberemos de tener ya quién va a ser nuestro candidato. Y el tercero, pues los presupuestos que se ejercerán. Entonces, al final del día, eso es lo que se aprobó. Yo insisto, es el órgano correcto que toma esas decisiones. Así está diseñado el estatuto. Esa es la norma, la regla. Entonces, es lo que se aprobó. ¿La designación del CEN tiene que ver entonces con una encuesta? O sea, ¿el CEN va a aplicar una encuesta? No nada más una encuesta. Va a establecer otros criterios, trayectoria, el perfil, el conocimiento. Acción Nacional siempre se ha caracterizado por ser un partido responsable de quienes postulen. Nosotros no vamos a estar postulando ni a mafiosos, ni a corruptos, ni a gente que no está preparada. Es nuestro gran compromiso, es nuestro deber con este país, con nuestro país, con nuestra casa grande, la casa de todos nosotros. Tenemos que revisar perfectamente a quién es al que vamos a estar postulando. Porque debe ser una persona preparada, una persona seria, pero sobre todo una persona que comparta nuestra misma visión de lo que queremos para México. ¿Y en esa asamblea ya se empezaron a manejar nombres? Los que te acabo de mencionar. Son los mismos que se han... Los que te acabo de mencionar. Cualquiera de ellas son grandes liderazgos. ¿Y estos nombres se proponen al CEN? Es decir, ¿se le da, digamos, una selección al CEN? El CEN está haciendo un trabajo en el cual está entrevistando a todos estos personajes, está conociendo sus situaciones. Al final del día no nada más es querer ser candidatos, sino también tienes que hacer una consulta con tu familia. Por ejemplo, en mi caso personal, para que yo fuese candidato en el proceso anterior, lo tuve que consultar con la familia. Tuvimos que ver si estábamos en el momento correcto para tomar una decisión así. Porque al final del día, cuando tú ganas, te dedicas en cuerpo y alma a esa encomienda, a ese noble trabajo de servirle a la ciudadanía. Entonces, imagínate, yo creo que una decisión así, cualquiera de ellos no la piensa una, ni dos, ni tres veces. La piensa muchas. Porque es técnicamente abandonar por un tiempo a tu familia, tus temas personales, para dedicarte de tiempo completo a esto. Y lo digo con claridad porque los conozco a todos ellos. Y sé que son hombres y son mujeres extremadamente comprometidos. No, no es una decisión fácil. Con esto que acabas de comentar, para precisar este grupo que mencionas, de los liderazgos que son más representativos ahorita en este momento en el PAN, ¿ellos mismos levantaron la mano, fueron los que tuvieron acercamiento o incluso los propusieron? Digamos que en lo personal son a los amigos que yo veo con posibilidades de encabezar este gran proyecto, de unificarnos a todos, de sumarnos, de liderear este último round. ¿Y la encuesta la hace el CEN entonces o el Comité Directivo Estatal? En eso ustedes ya no tendrían ningún... El CEN. El CEN es lo que tendría que hacer. Ahora, por último, ¿qué mensaje le darías también a la militancia, a los simpatizantes, quizá a los otros partidos que todavía están en este juego de ver si van o no van con el PAN, de cara a este proceso electoral? ¿Cuál te harías mensaje para eso? Yo daría un mensaje muy en términos beisboleros, que esto no se acaba hasta que se acaba. Y en términos boxísticos, vamos por el último round. Ya lo ganamos. Ya hicimos la hazaña en una ocasión. La podemos volver a hacer. Ya sabemos contra quién nos vamos a enfrentar. No es nuevo. Ya lo conocimos. Ya vimos cómo hacen campaña. Ya vimos que no cumplen lo que prometen. Ya vimos que no tienen rumbo y no tienen oferta. Así que lo demás depende de nosotros. Sí se puede. Jesús, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario. Muchísimas gracias a la gente que ve o que va a ver esta entrevista. Recuerden no perderla en su versión impresa. También en la página de internet www.elsoldepuebla.com.mx Y en redes sociales también va a estar circulando esta entrevista. Mi nombre es Víctor Hugo Juárez. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias!